¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de MrFelix y como se los prometí hace unos videos voy a estar juzgando y voy a estar reaccionando a sus colecciones les pedí que subiera una foto a su colección a Instagram, que me etiquetaran y que utilizaran el hashtag MrFelixColección y tenemos varios, tenemos muchas fotos aquí, entonces ¿por qué no empezamos? y lo que voy a hacer es que ustedes van a ver mi pantalla en este momento que es lo que yo tengo aquí en el iPad y pues simplemente para que ustedes vean también lo que yo estoy viendo aquí checando y la primera foto, aquí ya tengo MrFelixColección la primera foto es de Alexis Dismasías, muchísimas gracias por subir tu colección y bueno, vemos aquí que tienes una colección que está basada mucho en mis gustos, la verdad o sea, como que veo que, gracias por ver los videos y vamos a empezar al lado izquierdo, que tienes aquí Ferragamo Intense Letter, que es más un perfume delicioso tienes 9, creo que la de atrás es Nautica Voyage Versace Purón, Versace Dylan Blue de la Impact tienes la versión Eau de Perform, un poquito más oscura y tienes las dos cigabanas y tienes aquí una joya escondida, o no escondida pero tienes Versace Eros Flame, la mejor Versace Eros en mi opinión, lo único que yo te diría es de que creo que te falta o no se esté atrás, vete por algo que sea un poquito más intenso, un poquito más, no, como más formal, te puede recomendar algo como un diólogo intenso, un lanuidelo algo así que sea un poquito más formal para que quedes perfecto pero en todo lo demás, felicidades, está muy muy padre tu colección, te encantan los perfumes que tienes vámonos con la siguiente que es Anibal 6191, mi colección de perfumes muchas gracias Anibal por subir aquí tu Jesús, te llamas Jesús por subir tu colección esta colección está padre, tienes aquí tu Salud, tienes tu Bad Boy, una fragancia que al principio me gustaba mucho pero ya me gusta un poquito más mira, lo único que yo te diría es con base en lo que estoy viendo de este lado es, o sea, me doy cuenta que te gusta mucho el ADN de Aventus, ¿no? porque tienes Sarah Vibrant Leather y tienes Club de Nuitense, nada malo con las fragancias huelen muy bien, pero si te gusta ese ADN yo te recomendaría que te vayas por algo que sea un poquito de mejor calidad que esos perfumes te puede recomendar Mont Blanc Explorer, se me hace un perfumón, se va a parecer mucho aquí ADN de Aventus, tipo Cedral, base de mancera, sé que no es lo mismo, no es un clon pero como que más o menos es el mismo tipo de fragancia o te puedes ir por Hashibat si te gusta ese tipo de fragancias pero si no te puedes o sea, si quieres te para el nicho, si no te puedes ir por Mont Blanc Explorer y va a quedar súper bien mi única recomendación sería, si te gusta el ADN de Aventus vete por lo que sea un poquito más de calidad para que huelas incluso aún mejor muchas gracias por mandar tu colección Jesús tu nombre, Fernando Mendoza Fernando, tú tienes una colección muy buena o sea, la verdad es que tú estás cubierto para todo tipo de ocasión veo que tienes fragancias frescas, fragancias dulces, fragancias especialas con base en lo que veo, mira, vemos que tienes ahí tu Creed Aventus y que tienes tu Sauvage lo único que yo te diría es si te gustan los perfumes, si ya te fuiste por un perfume un poco más caro como lo es Creed Aventus yo te recomendaría que sigas en esa línea, men te recomendaría que te vayas por un perfume que también te dé cumplidos pero que sea lo opuesto a Aventus pero que tenga la misma calidad algo tipo como Perfums de Marley te puedes ir por un Layton de Perfums de Marley te va a quedar genial, de nicho, una calidad altísima pero muy de más que te va a dar muchos cumplidos hice un video comparando Aventus con Layton sé que no se parecen mucho en propuesta olfativa pero más o menos como en el tipo de fragancia que es nicho, cumplidos si ya te estás metiendo en las fragancias de nicho altamente recomiendo que te vayas por algo de Perfums de Marley mi opinión será Layton pero en verdad, Fernando, tienes una muy buena colección felicidades, men vámonos con esta que ¡wow! está enorme, ok Manny, no manches, o sea, tú estás loquísimo o sea, tienes muchos perfumes felicidades por tu colección o sea, en verdad no tengo nada que decirte, men no tengo nada que decirte porque tienes todo veo que te gustan aquí los Dua que te gustan aquí las combinaciones chistosas los perfumes Frankenstein lo que estaba viendo en tu colección que creo que te podría ayudar es de que creo que en tu colección para darle ese punch sería ya tener un perfume de un diseñador un poquito más caro ¿no? de un diseñador de una colección privada te recomendar algo de Tom Ford veo que también tienes ahí tus Tsukimukis muy bien ahí Tsukimukis si no lo tienen comprenlo vale muchísimo la pena pero mirar algo por Tom Ford veo que te gusta aquí tienes la Yuka One que te gusta el cuero mira por algo como hombre leather o como Toscan leather de Tom Ford o algún perfume que sea una colección privada de diseñador o un diseñador un poquito más caro como lo de Chanel te va a llevar al siguiente nivel y vas a pasar de ¿no? de tener los económicos los clones y ya pasar como ¡boom! a algo un poquito más ¿no? más de clase por decirlo así vamos aquí contigo con Eduardo Caballero ven ahora sí que tú todo lo contrario Amani tú tienes muchos perfumes nicho yo está buenísimo y abajo tienes tus perfumes económicos veo que aquí también tienes Gucci Guilty Absolute un perfume difícil pero una vez que le agarras el gusto es una maravilla lo único que yo te recomendaría es que te vayas por un perfume de nicho pero fresco porque veo que los perfumes que tienes de nicho son como más para el frío tienes Godolfi no tienes Leighton luego también tienes Interluz pero yo me iría por algo que sea nicho fresco igual me iría por un perfume de Amorud o mira por un perfume quizá por algo de Atelier Cologne o quizá algo de Acqua di Parma que no es muy caro pero que tiene cítricos deliciosos en verdad creo que se le puede añadir mucho valor a tu colección que te vayas por ya que te gustan los nichos vete por nichos frescos para que tengas una colección mucho más redonda vamos aquí con Octavio Octavio que buenos gustos tienes ya con que tengas Gentleman Givenchy la versión hoy Toilete Intense ya estás hecho es un gran 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 perfume cualquiera que no tenga esa fragancia te lo estás perdiendo te estás perdiendo si no tienes Gentleman Givenchy no sé yo veo que estás empezando con tu colección yo te diría que si estás empezando con tu colección vete por perfumes que sean un poquito más versátiles un poquito más usables si tienes aquí Lacoste Blanc pero el Scandal es un perfume muy dulce los Levo son perfumes muy para el calor ya es al menos un perfume que tiene el iris yo me iría quizá por algo azul creo que te hace falta un perfume azul en tu colección me iría por algo como Versace Dylan Blue me iría por Bulgaria Cuatlantique algo de ese estilo incluso tengo que la nueva Lanoy de Lone Blue Electric sabes algo que te vaya a dar un tema azulito te puedes ir por Ralph Lauren la nueva Ralph's Club o la Polo Blue o The Perform pero que cool que tienes la Gentleman gran gran fragancia saludos a Ecuador a Quito y tú aquí tienes una una colección muy impresionante de Dior Sauvage tienes todas y tienes repetidas tienes la Eau de Toilet dos veces tienes la Eau de Perfume tienes la Perfume tienes la Elixir veo que también tienes Blush en el atrás te gustan los perfumes azules vea aquí veo que tienes la Bleu Electric que también aquí la tengo es un buen perfume la estoy probando haré mi reseña próximamente y tienes la versión limitada de Lanoy de Lome esa está buenísima verdad muy muy buena veo que también te gustan tus manceras veo que tus perfumes son los perfumes más también tienes Croxato con más hype veo que tus fraganes son los perfumes de los que más se hablan te estás yendo como por lo que la gente siempre pone número uno en sus ditas que no está mal en eso o sea está padre que te vayas por o sea tienes Anning retobaco pero quizá métete a perfumes algo distinto que quizá no sean tan populares que quizá no sean tan tu típico perfume de cumplido quizá vete por algo que tenga iris quizá vete por algo de Montal que sea un poquito más oscuro vamos con la siguiente fotografía así él tienes seis perfumes y tienes un gran perfume que es este que es L'Odyssey Purón de Issey Miyake normalmente la gente cuando piensa en perfumes clásicos de los 90 siempre piensa en Acqua di Gio que está muy bien Acqua di Gio es un gran perfume pero L'Odyssey salió antes de Acqua di Gio creo que a través del tiempo es una fragancia que a la fecha sigue oliendo muy bien mientras que el Acqua di original puede olor un poquito viejito lo único que te diría sería consiguerte una fragancia formal consiguerte una fragancia que es un poquito más seria porque todos los perfumes que tienes aquí son perfumes como muy intenta Prada L'Om Prada L'Om Intense creo que eso le va a añadir un poco más de de seriedad y formalidad a tu colección para que sigas creciendo y no tengas puros perfumes que vuelan como a chavito no porque está bien yo sé que me doy cuenta que eres un chavito vete para algo un poquito más serio creo que te puede gustar para si vas a una entrevista de trabajo o si vas a ir a un lugar un poquito más formal no vuelas a dulces ya a coco como explico vuelas un poco más especiado un poquito más formal ven veo que a ti te gustan los perfumes azules veo que te gustan los perfumes azules que te gustan recibir cumplidos tienes los Sobash tienes el nuevo Ralph's Club tienes Acqua di Gio Profondo tienes Dilan Blue tienes todos los perfumes que son heavy hitters el mismo consejo que estaba dando Ciro vete por algo que no está tan conocido y quizá te diría vete por algo quizá un poquito más cálido un poquito más especiado para una necesidad romántica vete por algo así como The One o The Perform creo que le va a añadir mucho valor a tu colección si quieres hacerlo un poquito más especial cómprate algo cálido Martín aquí está mi colección todo empezó gracias a que mi 9 me metió al vicio regalándome el Acqua di Gio clásico veo que te gustan mucho los Acqua di Gio si te gusta mucho Acqua di Gio pruébate el nuevo Eau de Perform hice un video ya hablando de esa fragancia de quiebra te lo voy a dejar veo que tienes Yves Saint Laurent y men yo aquí te diría el mismo consejo o sea veo que tienes perfumes muy 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 juveniles y no haces nada que realmente sea un poquito más formal algo que sea un poquito más este más no más serio vete por algo de Mont Blanc vete por algo de 9 algo que te va a dar un poquito más de de puntos algo de Guerlain quizá para que huelas un poquito más formal y no huelas a a niño todo el tiempo sabes a Chavito también huelas a Chavito pero a veces hay que llevarlo al siguiente nivel Jonathan estaba en tu colección y para mí tienes todo cubierto tienes todas las ocasiones tienes formal tienes casual tienes Cool Water tienes tienes todo tienes abajo tus Deccans me gusta tu colección me gusta que compres Deccans entonces realmente no tengo más que decirte que sigue comprando Deccans veo que tienes aquí réplicas está muy buena o sea en verdad tu colección está buena si te gusta el ADN de de Aventus que veo que tienes Club de Noy repito cómprate Explorer es el consejo bueno aquí tienes tu Explorer chiquita cómprate una botella grande Explorer la vas a disfrutar mucho This is Big Drip aquí tenemos un video que nos mandó aquí tienes Cool Water de Davidoff y tienes The One men si te gusta The One vete por la de Perform te va a gustar mucho mucho más tienes la Impact si te gusta Impact prúbate la Impact la Impact Intense es un poquito más dulce un poquito más especiado un poquito más cálida entonces si te gusta mucho el ADN de la Impact normal vete por la Impact Intense creo que la vas a disfrutar mucho órale miren que bonita colección la tienes muy padre acomodada tienes tu mueble muy bonito aquí sí la verdad es que no tengo ningún consejo o sea vas por un muy buen camino men tienes todo cubierto tienes tus diseñadores tienes tus perfumes nicho tienes No Manches Tower tienes Sarah Baker o sea en verdad muy bien Kevin o sea aquí no hay nada que decirte no tengo consejo más bien tú aconsejame a mí aparte ve o sea tienes Remarkable People tú muy bien tú muy bien y por último tenemos aquí a Fercho Rodríguez que nos manda su colección ya de entrada tienes aquí arriba Versace Dreamer que se me hace un perfumón este perfume no lo conozco lo que me gusta de tu colección es de que no te estás viendo por los perfumes súper conocidos sabes que te estás viendo por jodas escondidas si te gustan este tipo de perfumería que son tan 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 conocidos te voy a dejar aquí arriba un video de unos perfumes que no son nada caros y también te recomiendo ampliamente que te vayas por un perfume de Suki Muki que estaba comentando Suki Muki porque te va a adentrar a este perfumería un poquito más nicho con propuestas olfativas un poco diferentes como las que tienes aquí o fragancias no tan conocidas pero el precio va a ser muy bajo entonces te recomiendo ampliamente que cheques los perfumes de Suki Muki porque creo que te pueden gustar y pues men o sea en verdad me gusta me gusta que tu colección no es lo típico me gusta que no sea Blech Chanel lo de siempre o sea que te vayas como por tu propio tema está muy muy bien y bueno con eso cerramos el video de hoy espero les haya gustado esta pequeña dinámica donde yo estoy viendo sus colecciones reaccionando sus colecciones si tu foto no salió aquí perdóname yo vi todas las que estaban acá tenés que etiquetarme a mí y poner hashtag MrFelix si tu perfil es privado no pude verlo si me lo mandaste por mensaje directo tampoco tenías que publicarlo y tu perfil tendría que estar en público entonces bueno muchas gracias por el video yo seguiré probando esta fragancia la anuideleón Blue Electric que la traigo puesta y está increíble próximamente una reseña completa de este gran perfume muchas gracias no olviden suscribirse y también les dejo mis redes sociales instagram tiktok para que me vayan a seguir que tengan muy bonito día muy buena semana nos vemos en la próxima adiós gracias gracias